Pues aquí estamos de nuevo, amigos Vamos a ver un nuevo código de error o de anomalía en el cuadro confort Como bien decimos en esta serie de vídeos Pues tener en cuenta que el cuadro confort es común a diferentes modelos de cartera A continuación, pues como veis en la pantalla hablaremos del código 30 ¿A qué hace alusión este código? Bueno, pues a fallo en el conector sonda externa SD Bueno, como siempre recordar, para acceder a la pantalla de códigos de anomalías ¿Cómo procederemos? Bueno, pues aquí tenemos el mandito Y pulsamos las teclas menos y más o más y menos, como queráis Durante 5 segundos Una vez que salga el código de anomalía, en este caso estamos hablando del 30 Soltamos Tan sencillo como el segundo, ya lo sabéis porque lo repetimos continuamente Pasamos la diapositiva Y bueno, ahí lo tenemos Falla el conector sonda externa SD Bueno, los códigos de avería ya sabéis que En las calderas y en otro tipo de aparatos son orientativos También veremos averías sin códigos en el vídeo JSM explicativo Veremos qué nos está haciendo la caldera No nos está produciendo a lo mejor agua caliente sanitaria No tenemos calefacción, pero no nos sale ningún código Pues en esta serie de vídeos también veremos la solución a estos problemas Que seamos capaces, como buenos técnicos, de reparar una caldera sin que nos diga ella lo que le está pasando Bueno, trataremos de explicar a qué avería hace alusión cada código Y analizaremos las averías más comunes de un mismo código Porque sabéis que hay infinidad de averías Nos centraremos en lo más común de un código y veremos causa y solución Por otro lado, vamos a tratar siempre de desbloquearla A lo mejor vamos a tratar de restablecer los valores de fábrica Si el quemado se nos bloqueó o está el luminoso encendido Pulsar el luminoso de la caja de control Pero bueno, esto siempre decimos que está de más Empezamos por lo más sencillo Si cuando hemos hecho el análisis con el mando Nos da el código 30 Falla Hemos entrado en la pantalla de averías y nos da ya un código Pues todo esto que estamos comentando desde luego que estaría de más Cuando manipulemos la caldera queremos ser prudentes ante todo ¿Cómo? Pues bueno, la vamos a desconectar de la red También vamos a cerrar las llaves de gasoil en este caso Y bueno, por último, ¿cómo vemos si hemos hecho un buen trabajo? Pues probamos Probamos en agua caliente sanitaria, calefacción Y si todo es correcto, pues concluimos con el pertinente análisis de combustión Deciros que esta serie de vídeos va dirigida solo y exclusivamente a personal cualificado Dicho esto, pues nos centramos en el código 30 Bueno, falla un conector sonda externa ese Bueno, causa Bueno, los datos son datos que son incongruentes Solución Bueno, pues podemos conectar la resistencia de 681 ohmios en el conector de la sonda externa No olvidamos, este error no desaparecería Una forma sencilla de solucionarlo, ¿vale? Tenemos en cuenta este detalle y concluimos el vídeo Es rápido Con la advertencia siempre de que la información de este vídeo Pues va dirigida a personal cualificado Y esperamos que como tal, pues utilicéis la información de una manera apropiada Dicha información, pues como comentamos en más de una ocasión, es orientativa Podría estar sujeta a modificaciones Y no nos responsabilizamos de los perjuicios que este vídeo pudiera ocasionar Todo lo contrario Deseamos que os sean de provecho Cualquier uso negligente es responsabilidad de la persona en cuestión Y la información, lo repetimos una y otra vez, es solo y exclusivamente para Personal autorizado, a técnicos que están capacitados Que usted no es personal cualificado, pues este vídeo no va dirigido a usted Tal vez se le averió la candela Bueno, pues llame al técnico más cercano a su hogar Por último decir que una manipulación incorrecta Pues puede poner vidas en peligro Dicho esto amigos, pues una vez más me despido de vosotros Muchas gracias por la atención prestada Y os deseo que tengáis un buen día Chao